Pequeñines hacen negocios y muestran su creatividad en la Feria de Niños Emprendedores 2014, que se realiza en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Peracruzana. Pues así aprendemos lo de finanzas y para producir. Vendemos fundas para teléfonos con un diseño único, que nosotros las hacemos y hacemos el diseño nosotros. Diseños desde mujeres hasta hombres. Aprender a formar una empresa con el futuro de poder crear ya una gran empresa, saber cómo se conforman. Bueno, nosotros vendemos cojines, que nosotros producimos. Nuestra empresa se llama El Mundo del Cojín. Pues nos sentimos muy bien ya que todos participamos y compartimos nuestras propias ideas. Bueno, tenemos cojines para mujeres, tenemos flores, corazón, de Hello Kitty y para hombres tenemos de superhéroes como este de Superman. Al inaugurar esta Feria de Niños Emprendedores, el director de la Facultad, Rafael Olvera Carrascosa, pidió apoyar a estos pequeñines que son el futuro de nuestro país. Compremos algo a los jovencitos de las primarias que nos acompañan, porque recuerden que este es un proyecto con recursos federales que les permite a ellos producir o hacer algún artículo o algún servicio y que al final obtendrán una pequeña utilidad que es para sus escuelas primarias. Entonces, seamos solidarios con ellos, apoyémoslos, reconozcamos de su trabajo. Todos ustedes alguna vez han participado en algún evento y todos hemos también sentido alguna vez el nervio que representa enfrentar, siendo jovencitos como ellos, siendo niños, a estudiantes de una universidad como son todos ustedes. Y por supuesto, creo que lo más importante es la experiencia que nos llevamos esta mañana de este evento. Por favor, acompáñennos, ningún halago, ningún apoyo, ningún abrazo, ningún algo bonito que les quieran decir, está de más. Háganlo, reconozcan el trabajo de estos chiquitines. Para El Calor Político TV, María Viveros.